No han pasado ni 24 horas y el vestido de novia de Meghan Markle ya se ha convertido en todo un debate internacional. Las comparaciones no se han hecho esperar y parece que ya se ha encontrado a la persona en quien la duquesa de sus ex podría haberse inspirado. Se trata de la infanta Cristina, hermana del actual rey de España, Felipe VI. Si comparamos el vestido de Meghan con el que se casó en 1997 con Iñaki Urangarín, lo cierto es que son como dos gotas de agua. El corte es exactamente el mismo, sin estampados, con cuello de barco, manga a tres cuartos y una larga cola, eso sin contar que los dos están hechos de seda. Hasta los velos tienen una gran similitud ya que ambos son largos, están bordados con flores y son sostenidos con unas impresionantes tiaras. La única diferencia entre los dieños es su creador. Cristina eligió al reconocido español Lorenzo Caprile mientras que Markle optó por Claire White Keller, al frente de la prestigiosa Casa Givenchy. Suscríbete a nuestro boletín las dos tiaras, aunque diferentes tienen un gran significado personal. La que llevó la infanta española pertenecía a su madre, la reina emérita Sofía, un regalo que le hizo el gobierno español en 1962. La de Meghan también fue heredada de la familia real, más concretamente de la reina Mary, en ambos casos, dos piezas históricas de gran peso. Aunque son bellezas muy distintas, las dos novias optaron por un elegante recogido y un maquillaje natural, una característica que ambas aplican en su día a día. La sencillez fue la elección de las dos para este día tan especial en sus vidas donde la felicidad opacó a cualquier otro accesorio o prenda. ¡Suscríbete al canal!